Y llegaron los muñecos Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Voy dentro de mi pecho Carmen, a ti a Nazareno A ti a Nazareno ¡Cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡No, no es temprano eso! ¡No es cierto! ¡No, no, no! Carmen, pero me queda tu retrato Violito pañuelito blanco Y el riso de tus camellos Carmen, y el riso de tus camellos Y el riso de tus camellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú un lleno a Zareno Carmen, tú un lleno a Zareno Tú un lleno a Zareno Y para nuestro amigo Lenin Sotero A que lo baile Los muñecos Del barrio de Don Chico Jó, Jó, Jó ¡Gracias!